La diputada María Guadalupe Josefinas Bustamante del Grupo Parlamentario de Morena presentó un punto de acuerdo con el que busca exhortar a todos los municipios de la entidad para que en el ámbito de sus facultades regulen y sancionen a los ciudadanos dueños de animales por no recoger las heces fecales de sus mascotas, así como desechar los restos orgánicos fuera de los contenedores. Se pide a la diputada María Guadalupe Josefinas Bustamante dar lectura a su propuesta de punto de acuerdo a efecto de exhortar a los 46 ayuntamientos del Estado para que implementen las acciones puntuales y pertinentes en sus ámbitos de competencia para regular y, en su caso, sancionar a los ciudadanos poseedores de animales por no recoger de vías o lugares públicos las heces fecales de un animal, así como tirar o abandonar dichos desechos fuera de los contenedores. Salas Bustamante expuso las estadísticas a manera de proyección en torno a que los desechos de animales pueden resultar una problemática que escala grandes magnitudes. De acuerdo con los datos de la Universidad Nacional Autónoma de México, un perro de tamaño promedio, es decir, unos 15 kilos, evacúa diariamente cerca de 600 gramos de excremento. Esto significa un total de 18 kilos al mes, de lo que la mayoría son heces que no son recogidas o provienen de animales en situación de calle. En la ciudad de Buenos Aires son 70 las tornadas de excremento animal que hacen por día los perros, de acuerdo con un informe que realizó en 2014 el Instituto Zunis Luis Pasteo. El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Medio Ambiente para su dictaminación. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó Oscar Cérate Arredondo.